Vamos a hablar del tema del momento, lógicamente, que fue la visita y la exposición del presidente Javier Milei en España, en un acto de lo que es la derecha, no de España, sino de la derecha de Europa, si querés, o del mundo, y donde habló el presidente Javier Milei. Señor Darío. Bueno, a ver, por dónde empezar, ¿no? La verdad que hay mucho para contar. Lo anticipábamos, obviamente, que iba a ser un acto importante. En ese acto, Javier Milei hace una referencia, obviamente, a la esposa Begonia Gómez, que nosotros lo hemos contado aquí. Está bajo investigación judicial. Hay que decir que hubo una novedad en la causa. La causa está bajo estricto secreto. La causa por la cual Begonia Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, está investigada por tráfico de influencias y corrupción. ¿Por qué? Porque la denuncia fue presentada por Manos Limpias, que es una organización de empleados públicos muy ligados a partidos de derecha. Eso fue el año pasado ya. No, fue en marzo. Yo creo que no, en marzo. La presentación judicial fue, o sea... Para mí empieza toda la investigación el año pasado, se termina presentando la justicia, entra en secreto de sumario. O sea, la denuncia sí creo que es previa, pero la apertura de la causa judicial es de ahora, es justamente de mayo, de marzo, perdón. Los fiscales en marzo entienden que hay que investigar. Sí. En realidad, vos sabés que ahí hay una diferencia entre la fiscalía y el juez. El juez del juzgado de Instrucción 41 de Madrid dice, yo abro la investigación a partir de esta denuncia de este grupo Manos Limpias. Entonces, la fiscalía pide ante la audiencia provincial de Madrid que no se investigue. O sea, una cosa rara, el fiscal pidiendo que no se investigue. Pero el juez dice, no, en principio seguimos investigando. Y esta denuncia, que insisto, es por tráfico, influencias y corrupción, básicamente lo que se plantea es que Begonia Gómez, desde su papel como primera dama, favoreció a determinadas empresas para que reciban rescates, que reciban fondos, y que el pago fue una serie de donaciones que recibió una ONG de la que ella era directora hasta 2022, básicamente. Esa es la denuncia, que se basaba en investigaciones periodísticas. ¿Cuál es la novedad que hubo en esta causa? Que insisto, está bajo este secreto de sumario. El viernes fueron a declarar periodistas del diario El Confidencial, que son los que habían realizado las investigaciones. Y ellos ratificaron en la sede judicial las investigaciones en las que sugieren que hubo tráfico de influencias. O sea, esto sigue investigándose por la justicia. Bueno, hay quienes dicen que lo que dijo Milley termina impactando tanto porque sabe el gobierno de Pedro Sánchez que esto avanza y va a estar complicada la esposa. Bueno, habrá que verlo. Lo que está fuera de discusión, vamos a decir, es que hay una investigación, claro. Milley dice que es una corrupta, que es algo que obviamente no se sabe. No ha sido condenada, es una investigación que insisto, está todavía en una fase absolutamente preliminar. Ya el día anterior a que Milley dijera que justamente Begoña Gómez es una corrupta y que Pedro Sánchez se tomó cinco días, porque recordemos que cuando se abre esta investigación es que Pedro Sánchez dice, me voy a tomar un tiempo para decidir si quiero continuar o no. Ya el día anterior, Pedro Sánchez había hecho una referencia al acto que se iba a estar realizando el domingo. Pero si querés, escuchamos a Milley lo que decía. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Aplausos Obviamente, ayer creo que fue Adorni que dijo al fin, pero además no nombró a nadie, está clarísimo. Ah, no, es una alusión clara. Bueno, a ver, esto lleva primero al José Manuel Álvarez, que es el canciller español, a hacer ayer una declaración oficial en la cual llamaba a consultas a María Jesús Alonso, que es el embajador acá. Disparate, un disparate también. Bueno, escalándola, digamos, la situación, llevándola a un terreno ya de tensión diplomática. Llamar a consultas a un embajador significa, esencialmente, es una medida de protesta. Yo diría, la primera medida de protesta que puede tomar un gobierno es una nota de protesta. Reclamar por algo, sin que quede ahí. El segundo paso es llamar a consultas al embajador, que es cuando vos convocás a tu propio embajador, que no es que le vas a decir nada, digamos, lo que vas a hacer es sencillamente dejar sin embajador por un tiempo a la embajada. ¿Cómo llamás a consulta sin tiempo o con tiempo? Viste que acá es sin tiempo definido. Sin tiempo definido. Sin tiempo definido es una medida un poquito más fuerte. ¿Cuál sería el paso siguiente? Digamos, podría ser retirarlo definitivamente al embajador, nunca reponerlo y dejar a un encargado de negocios. Ahora, hay muchas medidas más fuertes, porque recordemos que Colombia, cuando fue la discusión también por las acusaciones cruzadas de Millet y con Petro, les había anunciado que iba a expulsar a los diplomáticos argentinos. Acá España no toma ninguna medida, salvo si esta mañana fue convocado también por el canciller español el embajador argentino, Roberto Bosch, que fue convocado para básicamente presentarle lo mismo. Pero ahí, para informarle oficialmente la decisión que toma de llamar al embajador. Y lo que plantea Álvarez es, bueno, a menos que haya un pedido de disculpas, si no hay un pedido de disculpas, tomaremos otras medidas, sin decir que. Bueno, habló recién Pedro Sánchez, ya el propio Pedro Sánchez, refiriéndose a este tema, si querés lo escuchamos. Como presidente del gobierno de España, una reflexión a la ciudadanía española y también al pueblo argentino. Lo que ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. Bueno, primera parte de la alusión que hizo hoy a Miley. En una segunda parte, directamente cuenta que cree que la relación entre los gobiernos debe basarse en el respeto y que por ende se pide una rectificación al gobierno argentino. Yo creo que ahí Pedro Sánchez está obviando algunos detalles interesantes. Primero, que toda escalada creo que empieza desde el propio gobierno de Pedro Sánchez con su ministro de transporte diciendo que Miley es un drogadicto y que Pedro Sánchez nunca hizo referencia a eso. Sí. Y nunca le pidió ni la renuncia y desde la Argentina no se le pidió ni llamado a consulta al embajador, ni nada, absolutamente nada. Y segundo, esta última parte, cuando dice Sánchez el riesgo que representa... A ver, a Sánchez le sirve le sirve pero muchísimo esto porque Sánchez está acostumbrado al blanco y negro, a la división, con lo cual le sirve todo esto. Ahora, omite algo Sánchez. Sánchez que cree en los sistemas democráticos, su socio principal es un líder político, primero que está prófugo y segundo, es un partido político que no quiere ser español. O sea, es una cosa disparatada lo de Pedro Sánchez. Por eso yo creo que además está tan complicado o le puede ser muy complicada la elección. No se olviden que están frente a una... El 10 de junio, ¿no? 9 de junio. Del 6 al 9 de junio la mayor parte de los países es el 9 de junio. El 10, el lunes es el... Conoceremos los resultados. Ahí los resultados. Empezaremos a hacer... Yo te diría que empieza antes la cuestión. Sí, aquí me parece que la discusión desde el punto de vista político es si nos gusta o no que un presidente... que nuestro presidente en el caso de Argentina se involucre en cuestiones de esta manera. En cuestiones que son de otros países o que tiene que definir la justicia de otros países. Ahora, tampoco podemos decir que haya sido una conducta impoluta pero la de Sánchez de antes de esto. Porque yo no sé que tenemos el video... Pero antes Sánchez apoya más a... Claro, Sánchez arranca pero una cosa es vos te metés en la política de otro país como lo hizo Sánchez apoyás al otro candidato pero la agresión empieza... Siempre empieza al lado de Sánchez lo de drogadicto. Con drogadicto con el ministro de transporte. Después fue... Fachista, Hitler de todo se le dijo. Eso le parece que Sánchez no se acuerda nada de todo eso. No, pero insisto en términos de política internacional no sé qué lo diferencia Sánchez de Trump a la hora de involucrarse en otros países cuando Sánchez pide el voto directo. ¿Y sabe por qué? Porque quiero tomar específicamente lo que acaba de traer Darío que dijo Sánchez recién. Tampoco representaba la totalidad del espíritu del pueblo español como que dice recién. Lo de ayer no representa los lazos... Tampoco representaba la recomendación de votarlo a masa. Porque el pueblo español no lo vota mayoritariamente de hecho a Sánchez. De hecho vos acabás de hacer una referencia Sánchez pierde las elecciones y tiene que hacer una alianza escandalosa con un prófugo que hoy día se lo está facturando toda la política española para poder un prófugo y un partido que no quiere ser español es decir uno de los socios principales de Sánchez para llegar al gobierno es un partido que no quiere ser español que se quiere escindir de España y que fue contra la constitución con un plebiscito separatista y cuyo líder está prófugo entonces lo de Sánchez es increíble también. Digo independientemente si esto absolutamente personal y subjetivo a mí no me gusta que un presidente de la Argentina rompa doctrinas internacionales en las cuales incluso Argentina fue líder en el mundo durante los últimos dos siglos en materia de cómo te comportás frente a las políticas internas de otros países no me gusta ahora elementos acá esto está en sucio desde hace mucho tiempo yo creo que habría que diferenciar dos cosas me parece primero está claro que Sánchez no estaba triste por lo que lo que pasó ayer le sirve Sánchez decía el día anterior a que se realizara Europa Viva este festival en el cual habla Miley decía ¿por qué eligen a España para venir? eligen España porque España es la representación de todo lo que ellos odian España es el feminismo es la igualdad es decir Sánchez está en la misma batalla cultural en la que está Miley que cuando fue el foro de Davos habla primero Miley en aquel foro en Suiza el que habla después es Sánchez digamos al margen a Miley lo fue escuchar mucha gente no se quedó mucha gente iba a escucharlo a Sánchez pero al margen de eso Sánchez en ese discurso prácticamente fue una respuesta a Miley tuvo poca repercusión pero te quiero decir Sánchez está en la misma disputa en la que está Miley es que es lo mismo porque es un tema de primero es blanco y negro de un lado de otro y a Sánchez le sirve lo que pasó el fin de semana yo creo que le sirve a Abascal también por supuesto que le sirve a Abascal es lo mismo España está muy parecido a la Argentina en términos políticos lo venimos contando sin duda está muy argentinizada donde tenés de un lado y de otro no hay términos medios entonces esto a Sánchez así como le ¿por qué Sánchez se toma esos famosos cinco días para pensarlo cuando el juez decide abrir la investigación a la esposa? porque básicamente era también amenazar con que me podía ir y es en vez de en vez de dar explicaciones porque nunca hubo ninguna explicación oficial respecto de las denuncias porque la verdad que si hay denuncias que ya están en sede judicial tendría que haber una explicación mira no la actuación de mi esposa o de que lo diga la propia esposa no necesita que Sánchez hable por ella Begonia Gómez te dice mi actuación fue impecable por esto, esto y esto no no hay una lo que hay es una victimización en el marco de esa victimización lo que dice Sánchez es acá es la derecha la que me ataca que venga Milley que para ellos es la personificación de todo lo malo a directamente atacarlo bueno le viene bárbaro ahora es verdad yo coincido acá con lo que dice Rubén que yo creo que es un problema que los presidentes de Argentina o de España se manejen de esta manera porque en el medio están los intereses de los países lo de Milley estuvo mal no hay duda que lo de Sánchez está mal no hay duda también los dos están actuando mal porque hay que recordar lo de Sánchez insisto hay que recordar los insultos a Milley por parte de su ministro de transporte que a mi me llamó nunca hizo referencia a nada nunca nadie le pidió explicaciones de nuestro gobierno Sánchez igual pero en esto Sánchez es muy parecido en esto a Javier Milley Sánchez también es de avanzar 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 porque de vuelta la política española está cada vez más parecida a la argentina ahora estuvo mal si lo de España como la respuesta de España está peor todavía porque vos no podés llamar a consulta a una embajada la diferencia yo creo que acá es que el gobierno argentino actual tiene una dualidad total en la política exterior vos fijate que una cosa es la política exterior de la cancillería que es una política exterior la verdad bastante profesional que lleva adelante objetivos institucionales Mondino viene a hacer una gira por Estados Unidos donde se firmaron acuerdos importantes para elevar el nivel de relación estratégica antes había viajado a China nunca se metió con el tema de España cuando se da el famoso ataque de Oscar Puente no responde la cancillería responde en un comunicado presidencia directamente ahí ya por primera está totalmente separada lo que hace Sánchez aquí es como en su momento lo había hecho Petro en Colombia es mezclar las dos cuestiones es decir este es un asunto de Estado por ende la respuesta es por la vía diplomática dicho esto la imagen de todas maneras para la política europea fue muy fuerte a ver creo que yo te digo vamos a esperar la elección creo que todos lo vimos digamos en lo que puede en lo que puede ser el impacto del desarrollo de la derecha en España una derecha muy derecha muy de derecha si, si al límite de reivindicación de Franco exactamente al límite bueno que tenés al primer ministro de Hungría también es derecha heavy a ver tuviste yo creo que los argentinos nunca hubiéramos imaginado a Marine Le Pen parada aplaudiendo a un presidente argentino como la vimos ayer sin duda en primera fila al lado del húngaro al lado de Abascal al lado del chileno con mensaje de Meloni que Meloni parece una moderada de primera fila yo la escuché igual completita a Meloni es muy duro es dura pasa que no entra en el ataque personal no entra en el ataque personal por eso que parece una moderada no entra en el ataque personal sacá el ataque personal que en definitiva te ensucia el fondo y Meloni es durísima pero yo lo que digo lo que digo Antonio es resumiendo las personalidades tenés a Le Pen al chileno a Abascal a Meloni a Trump todos en primera fila o enviando mensajes y el cierre formal en realidad lo hace Milley de ese evento porque Milley habla era la estrella del evento era la estrella total la estrella del evento de Milley pero ya estaba ya estaba el cierre lo hace Milley a ver Abascal se despide cuando da el mensaje pero el cierre lo hace Milley es decir la imagen fue muy poderosa para toda la política europea no solo para el español la oposición a Sánchez lo que también le está reclamando es che llamás a consulta a la embajadora de Argentina porque te dijo Milley y terminás acusando a Israel de genocida por lo de Hamas porque no estás acusando a Hamas de hecho España te diría que jugó y juega muy a favor del grupo terrorista bueno totalmente tiene gente en su gobierno que es por ejemplo Yolanda Díaz que es la política española está recontrapartida acá en Argentina para colmo sumándole a favor de Milley aparecen quienes se suben a la historia uno de esos es Malena Galmarini que allá sale yo creo que Milley debe estar feliz contestándole por un posteo que hizo Milley con relación a un tema de Sergio Massa pero subiéndose también a la protesta por lo de España es decir que el viento acumula a todo el mundo de un lado y todo ganancia para Milley no sé para quién es ganancia pero evidentemente la estrategia hoy de la política en el mundo es no tener términos medios no, no, estamos yendo estamos yendo a una polarización cada vez mayor y todas las encuestas marcan por ejemplo en el caso de cómo va a salir en España la votación del 9 de junio marcan un avance de la derecha de Vox fuertemente y del Partido Popular yo creo que lo que va a pasar es que en toda Europa va a haber un avance de la derecha porque es lo que ya viene viendo en las elecciones internas de los países después vamos a escuchar algunos párrafos del discurso de Milley que me parece que también te explican un poco lo que lo que piensa Milley ya se sabe pero digo te explica un poco qué es lo que está viendo Milley con el mundo y con Occidente fundamentalmente